Música Desde Chile y bajo el sello de Warner Music llega Coco con su disco debut llamado Valiente y los tenemos ahora en exclusiva para después de unas buenas semanas de andar buscando a Coco que nomás se nos escondía o se nos iba de México por ahí Aquí ya estoy presente para todos Coco llegas desde Chile, cuéntame cómo empieza la historia para que finalmente saques tu primer álbum llamado Valiente A ver, me vine primero a componer, yo soy compositor también entonces tenía mi banda en Chile, con la que hicimos tres discos y de ahí compuse con muchos otros artistas entre esos Kudai, entonces cuando Kudai se vino a México me invitaron al principio a componer con ellos y empecé a trabajar con el manager de ellos, Pablo, que es mi actual manager y él me entusiasmó mucho para que me lanzara de nuevo la música estaba más metido en la actuación, porque también actúo y he dirigido algunas cosillas por aquí y por allá me gusta escribir, bla 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 entonces me dice, no, tienes que volver a hacer algo musical tenía canciones mías él que yo le había pasado así como para ver qué le parecían hubo interés del sello, entonces me dijeron, bueno, estaría bueno hacer este proyecto pero nos gustaría hacerlo desde México para toda Latinoamérica y ahí me vine y empezamos a grabar el disco y ha estado muy bien, la verdad que funcionó súper en la radio estoy muy contento por eso y ya hace dos semanas sale el disco a la venta Ricardo Calderón dirigió el primer sencillo de este disco y también colaboró con el arte ¿por qué decidiste trabajar con él? sabiendo tú también hacerlo ¿sabes por qué? porque, bueno, en general yo trato de trabajar con otras personas porque es muy cerrado tu punto de vista, entonces necesitas otro punto de donde agarrarte y Ricardo me pareció que, yo vi un video que él hizo con Narjona y yo soy como muy ajeno a ese tipo de música y en Valiente que es una canción bien especial porque está como en la mitad entre así los súper pop y tiene algunas cositas como de rock latino pero mismo el disco en general no es así, es más alternativo y pensé que Ricardo tenía ese toque como súper pop latino que yo quería dejarlo en manos de alguien que lo supiera manejar bien y le dije, hazte un video de estos clásicos que tú sabes hacer así romántico, lindo que no es mi onda, entonces, y él tiene mucha más, ahora está haciendo los de Camila y que sí y otras cosas, entonces, como lo mío es un poco más alternativo sentí que era bueno tener alguien un poco más tradicional o que dominara mucho más ese lenguaje, la verdad que funciona muy bien hay artistas que yo creo, que sobre todo cuando componen y cuando tocan y cuando hacen como todo por sí solos no les gusta mucho que los encasillen en algún género en particular si tú dices que el disco es alternativo pero que, por ejemplo, en este caso que Ricardo dirigió el video porque querías, a lo mejor, que fue una canción un poco más pop ¿no sentiste que estabas corriendo un riesgo demasiado alto para hacer el primer sencillo de tu primer disco solista? Absolutamente, y eso es lo que más me gustaba yo creo que este de por sí es un disco que, de todos los discos que yo he hecho es el disco más arriesgado y creo que a buena hora porque es un momento en que la música pop tiene mucho miedo, siento yo los artistas en general y especialmente en industrias grandes como acá o en el resto de Latinoamérica, le temen mucho a que después nos lo llamen o que un director no le gustó lo que hizo y qué sé yo entonces como que yo sentí que había que arriesgarse que hay que romper con esos miedos si no, no tiene gracia si uno no es un poquito revolucionario incluso dentro del pop, mejor te quedas en tu casa durmiendo yo creo ¿Echas mano de las redes sociales para que la gente esté más cerca de ti? ¿Tienes algún Twitter, alguna página donde podamos saber más de lo que estás haciendo? Sí, absolutamente, le doy con más importancia al Twitter y al Facebook y tengo una página que es coco.com.mx y ahí está el Twitter, el MySpace, el Facebook y todo Ok, pues muchísimas gracias Coco, esperamos verte pronto en vivo Él es Coco, desde Chile, pero ya lo estamos adoptando en este país Este es el disco llamado Valiente y Coco está en Hot para Prodillanes ¡Suscríbete al canal!